Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y miren esta oferta. Díganme sí o no. Esto es genial. Miren, un cofre mágico gratis. Así es como lo escucharon, gratis. Así que yo quiero abrirlo. No me puedo aguantar. Orito. 12 duendes. 23 murciélagos. Creo que no hay legendaria, no lo sé. ¡Oh! ¡Siete golems! Una épica y tal vez hay legendaria. ¡Oh no! ¡Bueno! ¡Captura de pantalla! ¡Captura! ¡Captúralo! ¿Capturó? ¡Sí! ¡Dios! ¡Vean! ¡Esto es gratis! ¡Necesitamos tres épicas! ¡Ay! Pero bueno... ¡No puede ser! ¡Ya lo van a sacar! Bueno, hasta aquí el video de hoy. Fue rápido. Pero bueno, ¡me encantó la oferta! O sea, ¿ustedes lo vieron? ¡Es gratis! Así que... ¡Hasta luego! ¡Gracias!